¿Tú lo quieres, que no te siga? Los quiero invitar a los interesados a la jornada diosesana de discernimiento para el diaconado permanente. Esta convocatoria es para hombres que pueden ser solteros o casados entre 35 y 60 años, más o menos. Y pueden ser solteros, pueden ser casados o también viudos. Y en el caso de que sean casados, para esta jornada es muy importante que participen junto con sus esposas. ¿Cuál es la idea? Esta primera jornada diosesana la vamos a realizar en el seminario San José y San Miguel, en el volcán. Y vamos a pasar una jornada desde las 9 y media hasta las 4 de la tarde, más o menos, terminando con la misa. Y nos tomaremos todo el tiempo necesario para poder explicarles los alcances, lo que significa, los compromisos, todo lo que tenga que ver con el diaconado permanente, especialmente para aquellos que a lo mejor escucharon hablar algo, tienen alguna intuición y quieren profundizar el tema. Entonces, si creen que en el corazón de ustedes puede estar ese llamado a la vida diaconal, al servicio, a la iglesia, a través del diaconado, esta invitación es para que se acerquen, para que escuchen, y a partir de ahí empecemos a trabajar un discernimiento más profundo, que con el acompañamiento de sus párrocos, de la comunidad donde están trabajando, bueno, podamos ver si es posible dar un paso más para que este camino de formación al diaconado siga creciendo en toda nuestra diócesis, para que en todas las parroquias también podamos sentir muy de cerca que este llamado golpea nuestras puertas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!